Hola y bienvenidos a este nuevo video Estamos otra vez, yo soy Daraosa y estamos aquí en DaraLock serie survival con Luis, hola Luis hola chicos no hemos subido carrilos porque esta de verbo ahorita me siento un poco mejor de hecho le doy bueno si bueno en el video de hoy en el video anterior vieron que estábamos en la mina y en pleno encontramos a Vox y por eso si detrás de cámaras mejoramos la casa o no creo porque osea yo creo que le hicimos detrás de cámaras o o de o en la cámara o en la cámara o en la cámara o en la cámara madera yo solo tengo 5 yo tengo en la cámara no 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 me toques, no me toques, yo ya tengo, yo ya tengo, no me des tu salmón, no me des salmón. Hola, un esqueleto con armadura. No me des salmón. No, pero a ver. No, no, no quiero tu salmón. No, en serio, yo tengo salmón. No, ya tengo, yo ya tengo. Yo tengo, hay un esqueleto, hay un esqueleto con armadura de morro, mira, a ver. No, no era vida real, nada, nada, agarramos. Mira, hace aquí el esqueleto con armadura, mira. ¿En serio? Sí, sí. Ay, un aluncio. El del desilván. ¿El que le doy? ¿El que le doy? El que le doy. ¡Un esqueleto! No, señor, nada, 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 nada. Ya, a ver, ahí está, ahí está mi loro, ¿qué es eso? No. ¡Ah! Tiene armadura, tiene armadura, muere. Ahí muere, muere, muere. ¿Para qué le doy con el pico? Le debería dar con las cosas. Ahora salió hula, ¿no? ¡Ay, dame las flechas, dame las flechas! No, tú tienes un montón. No. Ah, tienes hilo de sobra. Ah, no, marcaso para el... ¿Tienes mesa de corteo? Es verdad, vamos a la casa en el mundo. Espérate, me hago una mesa de corteo, es que voy a hacerme el árbol. Porque me arrancan una pescación. Arrón. Que me faltan tres de cuerda. Y si picamos para abajo, ahí encontramos una... ¿Quién se compró la cama? Y si picamos para abajo... Mira, por aquí piedra, debería haber una mina. A ver, vamos. Y si vamos a esa boca. A ver, con el pico, con el pico de piedra. Sí, porque no quiere usar... ¿El mío? No, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Vale, vamos. Con la antorcha, con la antorcha. Voy a picar. Pero voy a subir un momento. Voy a hacerme un pico de eso, de cómo se llama, de piedra, porque es que ya casi se me va a romper este pico. Nada, no he encontrado nada. No he encontrado nada, sigue picando. Me traes un pico de piedra. Claro, ahí. Yo voy a hacer varias. No, 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 no. No, 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 no. A ver, voy hacia. A ver, voy hacia. Ahí ves. Vamos a picar. A ver, lo voy a picar con un pico de madera. Quiero verte e intentar. Piedra. Bueno, yo no lo paso a mirar por aquí. Ya encontré la best rock. ¿Dónde estás? La best rock. Yo lo he. Pero por qué me das? Sí, hay mucha profundidad. A ver. Bueno, esta la tenemos marcada. Hay que comprar. No hay mina aquí, ya lo comprobé. No, pero... Ay, mira, ahí hay animales. ¿Dónde estás? Ven, mamá. Vamos, que aquí ya no hay nada. Aquí hay benzo. ¿Pero sabes dónde está la casa? ¿Por qué siempre me está dando hambre? Porque eres bien hambriento. Están esperando. De hecho, sí. ¿Dónde? Eh, vamos por aquí. Por aquí debe haber una aldea. Porque hay el día en los hombres. ¿El día en los hombres? Sí. ¿Te acuerdas que el otro... Ah, sí? En el otro episodio encontramos al día en los hombres. Digo, en la cámara. Ah, no, sí. Una calabaza. ¿Calabaza? Sí, la voy a picar con el otro. Sí, la voy a picar con el otro. Sí, la voy a picar con el otro. Es más calabazas. ¿Dónde? Ah, sí. Yo la pico con la espada. A ver, déjame. Quita. ¿Pero por qué me das? Bueno, no se puede comer cocinada. ¿Qué cosa? La calabaza. De hecho, no se puede cocinar. Porque se abrió cocinado. Es calabazos. Gracias. Hola. Casi tengo todo un stack de calabazas. Digo, de sandías. Ah, no, sí. ¿Sabes por dónde está la casa, verdad? Eh, déjame volver. Sí, somos que las cuadernadas son 15. No sé. ¡Mina, mina, 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 mina! Tome el papu. ¡Mina, mina, 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 mina! ¡Rotería! ¡Y hay carbón, hay carbón! ¡Ay, tengo un diamante! ¡No sé qué es el diamante! ¿Por qué dijiste tantas veces? No sé. ¿Por qué dijiste tantas veces? ¡Mina, mina, 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 mina! ¡Carbón, hay carbón! ¿Por qué dijiste al final? A ver, pon las torchas. Pon las torchas que no tengo. Y ya acabo la mina. Vale, ya. Vamos. Yo quiero el carbón. Igual yo. Anuncio. ¿Qué? Ah, bueno, voy a picarme antes. Bueno, vámonos de aquí. Volvamos a casa. Bueno, vamos. Pero vamos a ver qué hay detrás de aquí. Ay. Me da curiosidad. Ay, ahí se... Más, se sube. Luis, mejor regresemos. Ay, perdón. Pues, me da curiosidad que hay arriba. Ya no tengo ni curiosidad. Yo solamente quiero volver. Pero nomás vamos a ver. Bueno, tú... Tú te quedás. Yo me voy. ¡Lol! Un gato y un loro rojo. O sea, no lo voy. Es desgraciado. No, no lo voy. Hola, hay un gato y un loro rojo. ¡Vamos bien! Hola, hay mucho bambú ahí. Mira, hay mucho bambú. ¿Dónde? Hola, ¡yo! Hay muchos también. ľa, mucho bambú. A ver, yo agarro el... Porque yo no quiero ver HBO. Yo sé por dónde está la serie. Yo quiero hacer una serie. No quiero ver HBO en la serie. Y eso no lo detesta los anuncios. ¿Qué pasa? El olvido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo casi llego a la casa. Encontré el sitio de antes. Encontré las llamas. Ya encontré la casa. ¿De dónde estoy yo? Disminuye las coordenadas. Chicos, es que hay problemas técnicos. Me quedan ahí cofres. Chicos, ¿no? Chicos, ¿no? Chicos, no tenés ahí cofres. Chicos, no tenés ahí cofres. Hay problemas técnicos. Hay problemas técnicos. Pero nos vemos en Pixel Game. 3, 2, 1. Bye, chicos. Los quiero. Los quiero. Adiós a todos. Bye.